Bellezas de Alma Villa Yolanda Melina Bienvenida nuevamente en Boca de Todos Has convocado a Lacey Suárez Claro que sí, el día de hoy vamos a demostrar El talento El talento que tiene esta gran mujer De verdad, es maravillosa Espero que el día de hoy apoyemos a este gran tema Que se llama La Fuerza del Engaño Para todos ustedes La Fuerza del Engaño Bueno, pero antes de cantar, ¿qué pasa Ricardo? Es que estoy impresionado Yo no sé Si Lacey Suárez, lo digo públicamente Tenga la sabrosura, el toque El ritmo de la salma bella Porque de verdad Vamos calentando, quiero ver, ver para creer Señores, Lacey demuéstralo Ahora ¡Ajá! ¡Esto! ¡Es esto! Porque Yolanda es brava, tiene swing, tiene ritmo Demuéstrame Lacey ¡Ay, ay, ay! Si lo tiene ¡Alma! ¡Sí! ¡Escuchame! ¡Aprobada Lacey! Maju, ahora sí Ahora sí, nuevamente se estrena como solista ¿No? Como dentro del grupo de Alma Bella Acompañando a Alma Bella Lacey Suárez y Alma Bella Nos cantan La fuerza del engaño ¡No, no! ¡Qué buena canción! Con las chicas de Alma Bella ¡Sí! Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión Tú tomas la fuerza del engaño Y así, así, así todo acabó ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Qué es eso de andar dejando corazones rotos! ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Qué bonita! Del amor, amor, no sabes nada No puedo enseñarte mi cariño Este corazón ya se ha cansado Sigue a tu manera, a tu camino ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Qué es eso de andar dejando corazones rotos! ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Qué me gusta! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Lacey! ¡Vamos, Yolanda, de Alma Bella! ¡La chica! ¡Alma Bella! ¡Oh, por Dios, un infarto me va a dar! ¡Oh, señor! ¡Vamos, todo el Perú! ¡Alma Bella! ¡Lacey Suárez! ¡Vamos, Mitula! ¡Eso, rompeme el piso! ¡Cómo dice! ¡Ah, y dejaste morir el cariño que había en mí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Cómo dice! ¡Ah, y trataste a tu cuerpo y mataste al amor! ¡Cantan ti! ¡Qué dice! ¡Eso es eso de andar dejando! ¡Eso es eso de andar dejando! ¡Eso es eso de andar dejando! ¡Corazones rotos! ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eso es eso de andar dejando! ¡Eso es eso de andar dejando! ¡Corazones rotos! Ay, mi vida quiere cosas de locos Los corazones rotos ¡Ema! ¡Ey! 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 ¡Causa Chum! ¡Causa Chum Perú! ¡Oye! ¡Qué tal que mudo, Nancy Suel! ¡Qué tal que mudo, Nancy Suel! ¡Qué tal que enfoca de todos! Bueno, pero también al lado de nuestra alma bella, nuestra Yolanda, imagínate No podía ser más, tenía que ser con la Master Duster de la cumbia Yolanda, la mejor amiga Yolanda, está aprobada, no está aprobada Recontra, aprobada Suficiente Hay que agradecer a Yolanda, Alexandra, Lacey, Yajaira, Yaberón Y muchas gracias Número para contratos al 95793828 con las chicas de Almabella Lacey Suárez también, número Así es, número para contratos, ya saben, para los cierres de campaña Y ahí estamos trabajando con todas las chicas de Almabella también, chicos Que te vaya muy bien, éxitos en este nuevo año Gracias A todas las chicas de Almabella A todas ellas ya las conocemos por su estampa, su estilo A Yolanda, por supuesto Yolanda, ya pues yo sé que Yolanda y Lacey, figurita repetida ¿Qué tienes, Sol? Escucha, dos pasos adelante Alessandra, por favor, lúcete El nuevo contrato y jale de Almabella, Alessandra Ahí está No, tienes que hacer con bailecitos para verla Alessandra, ahí la tienen Ahora Alessandra, dos pasos adelante ¡Yamaira! ¡Yamaira, dos pasos adelante, por favor! ¡Yamaira y Yajaira! Bueno, Yajaira, está bien Soy un hombre mayor, me equivoco, se me cayó la plancha Y la última, señorita, es Verónica, un paso adelante Ahí está Verónica Una falda que es linda, mi alasa Hoy estuvieron con nosotros Lacey Suárez y Almabella